muy buenas y youtube es un nuevo vídeo de paper mario contra la aventura estamos en la llanura de estelar y vamos a ver si estos barbolitos nos dan alguna cosita un champiñón este no estamos jodillos de un mario vida los objetos para un champi vamos tranquilos así el dragón ha sido eso nunca he visto nada tan gigantes que hay aterrador ha ido volando hacia ese castillo que se vea al fondo no? era mejor que sigamos adelante por si vuelve en marcha esta roca parece una tubería parece que se puede encajar algo en esta ranura ojalá supiera más que se trata con la forma no nos hace falta una estrella y una luna lo champi no nos hace falta ven 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 le da uno horrible no 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 puedo atacar legal Bueno, a las 5 y 1 de este nivel, ¿no? El círculo verde ese con la estrella Se ha acabado Limpiado Al dos combates más yo creo que sube de nivel Subería Un enemigo Un enemigo Un enemigo 6 más Un en el siguiente o en el otro ya El es el siguiente No más Letras Tubería la venera luego Bueno Mario Recuerda que si no sabes que hacer, siempre puedes usar ZL para tener mi ayuda Vale, quitamos uno, vamos a usar el mártir para el otro Y no me va a dar el nivel, eh, siempre tenemos enemigos Está saltito Está, mueve, sube su nivel Vida Tenemos 15 puntos de vida Está muy guay, aquí no hay que volver a la tubería Yo sí Entro Hostia Eso no me lo esperaba, sí Ah, el avión Ah, amigo Pero el avión no puedo hacerlo aquí, ¿no? No 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 Y ahora estoy tocado, ¿eh? ¿Habéis oído hacer? ¿Habéis oído? 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 Esto puede ser normal, pero al dar un golpe a un martillo se descubre algo. ¿Habéis oído? ¿Habéis oído? ¡Vamos! ¡Vale, tenemos cuentecito! Vamos. Por... Nada de los de fuego quitan tres, puede empezar a todos los anillos. Es que había una pieza de fondo. ¿Lo habéis visto? Villaverde. Vamos para atrás, vamos para atrás. ¡Vale, deja, deja! ¡Bienvenidas viajeros! ¿Qué? Este lugar existe. Esto es Villaverde. Hace tiempo que nadie se acerca a esta remota aldea. Dice que este es el terrible dragón Gombaba. Campos o Sánchez. Nadie se atreve a venir por aquí. Gombaba. Te refieres en el monstruo gigantesco. Así que se llama Gombaba. Menudo nombre. Por cierto, soy dólar del Cristal Estelar. Estamos buscándolo. Cristal Estelar. No me suena de nada mejor que se lo preguntéis al alcalde de la aldea. Ese es el más viejo de lugares. Es muy sabio. Seguro que se sabe algo. Tengo una casa rosa siguiendo este camino. ¿Una casa rosa? Es que sea el colmo de la elegancia, pero no tiene pérdida. Muy bien, gracias. A ver, a ver. Voy a por el fragmento. Sí, atrás. Veáis. De atrás. Al otro lado no iba a ganar. Montaña. He de suponer que iba a haber algo aquí a la derecha, eh. Pero, mira, lo he probado. No, no, no. Hacé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Entonces, vamos a hacer la boda. Esa rosa ha dicho Punto de grabado Dante Ahí está Últimamente el alcalde está muy olvidadito Incluso se ha olvidado mi nombre Estoy algo preocupado Voy a entrar aquí ¿Quiénes sois? No seréis ladrones por casualidad Aunque como podéis ver mi casa es muy humilde Lo único que os puedo dar es un poco de dinero Y mi viejo caprazón Os pido que no os llevéis los recuerdos de mi difunta esposa ¿No sois ladrones? Entonces que habéis venido ¿Estáis buscando el cristal estelar? Podréis haber dicho antes Menudo susto me habéis dado En cuanto al cristal estelar ¿Qué es lo que andáis buscando? Vamos a ver Estaba diciendo Ah, sí, lo tiene Gombaba Gombaba Es un dragón enorme y terrible Solo de oídas Ese monstruo que ataca pueblos y aldeas me está dando muchos problemas Eres muy imprudente Digo Eres muy valiente Al intentar librarnos desde el dragón Por supuesto Que aguerrido Si derrotáis a Gombaba Os daré lo que me pidáis ¿Cómo? ¿Que no queréis nada a cambio? Por supuesto No podía esperar menos de... Por cierto, ¿cuál es tu nombre? Dario Dario Un buen nombre, Dario Me llamo Mario Te lo agradezco, Dario Eres una gran persona En el castillo Gombaba deberás encontrar primero una tubería secreta cerca de la aldea No sé dónde exactamente Pero para usarla necesitarán la llave solar y la llave lunar Los... eh... Los listos Si dos llaves de misterio nombra que están ocultas en algún lugar de la fortaleza de piedra cerca de aquí Dario Confío en ti Dale, es a Gombaba lo que se merece Vale Vamos bien de equipo yo creo Este me va a dejar pasar Más adelante en la fortaleza de piedra muerren unos monstruos de piedra Esta puerta es para impedirles el paso Pero como nuestro alcalde ha dado su permiso, os dejaré pasar Perdona, espera un momento Mmm... bueno, si viene este Esto, yo... yo me llamo Cups He pedido que te diriges al castillo de Gombaba Esto, quería pedirte una cosa, esto yo lo siento No es nada, hasta luego Qué rarito, qué raro Vamos a ver Ya vienen a nosotros El Dream Team Está bien Qué raro Ya no tiene nada Algo Que raro no tiene nada No te voy a tirar tu patropa a este No te voy a tirar tu patropa a este combate Mario, mira ese espectador Es que tiene una roca Tiene la intención de lanzártela Es que el público también hacen daño Hay que pararlo antes de que lance esa roca Puse X para evitarlo X Muy bien, a ver si yo lo pienso dos veces A partir de ahora puedes darle a X Y tratear a cualquiera del público Que vaya a tratarte algo Que también hay espectadores que lanzan monedas Y otros objetos útiles A solo los eches Venga Mario, ataque con el martillo Solo uno No sé cuánto taques Podría caer en la gran parte del grado Ya daño al enemigo La gente también se nos puede caer en algo Así que ándate con él Son muchas cosas mientras estamos en el escenario Mantente alerta e intenta reaccionar rápido ¡Vamos a ver! 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 ¡Oy, qué salto! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Esa especie de daño que se me exigía todo lo que tiene el caprazo. Fortaleza, espérate. Vale, para abajo. Fortaleza de pie. No, no, no. ¡Pero! ¡Pero! ¡Uaf! ¡Ya! No me ha gastado, ¿verdad? ¡Hostia! Toda la gana me ha dado. Están muertos, tío. No son tan duros. Hay que quitar más que uno ya, ¿eh? Un punto de vida, tío. Un primer golpe. ¿Qué tal Luigi, espectador? Un punto de vida. Tengo que ir controlando los puntos de vida también. Tienes sirope de miel. Tienes sirope de miel recupera 5p. Tienes sirope de estatua con el martillo. Tiene que ocurrirá algo, lo digo de la última vez. Pero el martillo es tuyo, así que tú dices que... Tienes sirope de miel. Tienes sirope de miel. Tienes sirope de miel. Tienes sirope de miel. Tienes sirope de miel adecuado. ¡O a mi lugar! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto no se acaba No, venga mamario, adiós No, venga la ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Sin duda es malo, ¿eh? Pues ahí Ahora se compra cositas en la pilla verde Bueno... Registra CVV, señor Mario Muchas gracias por traer a Delta en el servicio de correo de Villaviciosa He recibido este mensaje en parte del señor Gómez, nos ha pronunciado sus datos A partir de la ley veremos periódicamente nuestro morativo de información enseñada de información útil Comité de rehabilitación del casco antiguo de Villaviciosa Si no hay una tienda aquí Ah, no es en el otro 8 12 eran 12, puse 10 en las tontas. Vale, vas a comprar un pau. Va, no se ha olvidado. No, 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 no. Esto... Disculpe, las llamas, María, ¿verdad? Esto yo, voy a preguntarte algo y el presidente está esperando. Esto yo quiero que vives contigo al castigo de Gombaba. Mi padre fue a enfrentarse a Gombaba hace ya tiempo, pero no ha regresado. Yo no quiero ir por vengar a mi padre, ¿no? Bueno, aunque también un poco por eso. Lo que quiero es derrotar a Gombaba y cumplir el deseo de mi padre de salvar a nosotros. Vamos. Pues dicen de mí que soy un divinucho. Y si lograba vencer a Gombaba me volvería tan fuerte como mi padre. Así que es peligroso, pero llévame contigo de todas maneras. Por favor, Mario. De verdad, muchas gracias, me esforzaré. Cups se ha unido al pinquipo. Se ha juntado. Va a olvidar de Cups. Puse X para que... metido de su corazón he hecho contra el casco lo cual permite alcanzar los que son los interruptores de lanzarlo me he pulsado x x podrá atacar a enemigos que estén detrás del mario ante el sitio intenta darle el interruptor para que detrás del bar mientras mantienes a cub parado podrás mover a mario y pulsar interruptores que estén le mueve a mario mal todo claro mejor que el otro no sé pero que me podrás atacar al empezar a torcer y el compañero pulsa mario no te desplazaré ips esto como patricia nos estabas escuchando ips de verdad pretendes ir a derrotar a gombao y estarás bromeando no con lo simplón y patoso que eres nunca lo conseguirás tal vez pero quiero hacerme fuerte también por ti por eso eso no importa no tienes que necesitar de ir a ningún sitio tan peligroso que más de que seas un deblucho y llorona a mí eso no me importa por ser tú mismo ya es suficiente por eso no vayas lo siento ya lo he decidido no te preocupes por mí pase lo que pase madre estará conmigo es un idiota es un idiota no sé por qué recibe la verdad perdóname con patricia haré más fuerte te lo prometo vamos mario el castillo de gombón nos espera ya pensado me fe tomate no 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 y es claro y y y y y y y Vale. Este camino conduce al castillo de Gombab. Está reservado a los más fuertes, pero antes necesitarás dos fuerzas que impulsen dos internautores a la vez. Un copa de Villaverde no tiene fácil, solo tiene que usar su habilidad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!